Música Honduras se ubica como el segundo país más violento de América Latina y el primero en Centroamérica según un informe publicado por Insight Crime sobre los homicidios registrados en el año 2023 Luego de esta publicación, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, posteó mediante su cuenta de X asegurando que para el 2024 la tasa de homicidios se reduciría en un 25 por cada 100 mil habitantes La promesa dice lo siguiente Al final del 24 estaremos en 25 y cuando finalice el gobierno lo dejaremos abajo de 20 Las fuentes de la violencia son el crimen organizado, el común y factores culturales, convivencia Al país hay que compararlo con su historia reciente Falta mucho por hacer, pero vamos bien Sin embargo, hay quienes consideran que la violencia en el país se ha invisibilizado y naturalizado lo que impide en la actualidad crear acciones para contrarrestarla Es un país inseguro y no solo es que nos miden a través de la tasa de homicidios 38, 33 por cada 100 mil habitantes aun cuando venimos de 86.5 por cada 100 mil habitantes Hemos naturalizado la violencia y la hemos vuelto invisible Creer que esto no pasa es un problema porque no podemos desarrollar acciones en materia de prevención de la violencia En la familia, en la escuela y en la comunidad Por eso es que es importante la evidencia científica que da para la toma de decisiones Y esa es una tarea que la Secretaría de Seguridad está avanzando en el control y la disuasión del delito Pero eso no es suficiente También hay que avanzar en enseñarle y dotarle de capacidades a las personas Para que digan no al reclutamiento de maras y pandillas No al reclutamiento del crimen organizado Pero también no a las relaciones interpersonales violentas Violencia doméstica, violencia intrafamiliar En Honduras, los posibles móviles generalmente son Ajuste de cuentas En segundo lugar, las riñas interpersonales Y en tercero, violencia en la familia Violencia doméstica, violencia intrafamiliar Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos Esto era de esperarse Ya que del 2010 al 2023 Se registraron 1.200 masacres en Honduras Nosotros hacemos una evaluación del 2000 al 2010 Murieron más de 40.000 personas Pero ya del 2010 al 2020 Estamos hablando que esa cantidad ascendió a 52.000 muertes más Y luego si los ponemos del 2001 al 2003 Son más de 10.000 personas Las que han perdido la vida violentamente en el país Que en este momento se diga que es de los más violentos Sí, Honduras es de los países más violentos Donde el derecho a la vida se está ir respetando constantemente Y eso lo vemos por ejemplo en los últimos años Desde el año 2010 al 2023 Son más de 1.200 masacres Las que se han registrado en el país Es decir, de hechos donde hay de 3 a más víctimas En una escena del crimen Esto ha generado alrededor de 4.500 personas Que han muerto en masacres ¿Qué está generando esto? El desplazamiento forzado de muchas personas a nivel nacional Honduras cerró el año 2023 Con una tasa de homicidios del 31.1 por cada 100.000 habitantes Que en comparación con el promedio regional Sobre la tasa de homicidios Que es del 20.1 por cada 100.000 habitantes Honduras permanece 11 puntos arriba Un reto que urge de la implementación de estrategias De seguridad a largo plazo La meta de reducir la tasa de homicidios Plantea interrogantes sobre la efectividad De las estrategias propuestas Como el estado de excepción Y la capacidad del país Para transformar su panorama De inseguridad Con imágenes de René Martínez Edición de María José Álvarez Para HCH Daniela Mejía